Pejiballe se llevó la victoria en femenino y masculino en la etapa regional de balonmano categoría D que se disputó en el CTP San Isidro aquí en Pérez Celedón. El entrenador Max Cordero explicó cómo están comenzando un proceso a mediano y largo plazo. Tenemos muchas desventajas porque tenemos un grupo nuevo que está empezando y porque el grupo de Pejiballe ellos están trabajando por su lado. Este año no nos juntamos sino que tenemos que esperar que venga la eliminatoria para ver cuál de los dos va a representar a Pérez. Los cambios en el comité complicaron el panorama pero ya se sienten más a gusto. Hubo cambios en el comité cantonal que tuvimos que esperar la participación en el torneo juvenil. Tuvimos que hacer muchas actividades para poder participar porque ya estábamos inscritos y no podíamos decir no. Mientras el comité cantonal no se realice ese cambio que es normal en todo comité cantonal o cualquier institución que haya un cambio es normal que la gente nueva se acomode. Pero ya por dicha altura ya estamos acomodados, el comité está trabajando a la perfección. El segundo lugar en femenino y masculino en esta final categoría D de balonmano fue para el Colegio Técnico Profesional San Isidro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!